Tras las afectaciones que provocó el sismo del pasado 19 de septiembre, el Pueblo Mágico de Valle de Bravo está listo para recibir a miles de visitantes, con la 15ª edición del Festival de las Almas. Y algunas voces nos dijeron que había que cancelarlo a producto del temblor, que había habido mucha gente lastimada, que había habido en el Estado de México 16 muertes lamentables, pero platicando con el señor gobernador, que tiene una enorme sensibilidad, lo que nos decía, tenemos que levantar al Estado de México, tenemos que sacar otra vez la fuerza que tenemos, tenemos que todos estar bien. La secretaria de Cultura, Marcela González, dijo que el objetivo es rescatar las tradiciones en torno al Día de Muertos, por lo que del 28 de octubre al 5 de noviembre se tienen preparadas 168 actividades totalmente gratuitas. Son actividades de danza, teatro, música, literatura, conferencias, exposiciones, y va dirigido a todos los públicos. Este festival es muy bondadoso porque hay actividades para los niños, para los jóvenes, para los adultos y para los adultos mayores. La inauguración de este evento estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Entidad Mexiquense, dirigida por el maestro Enrique Batis, además de la participación de 720 artistas de taña local, nacional e internacional, y ocho países invitados que se presentarán durante estos nueve días. Para los jóvenes, mona fuerte, seguramente va a ser una sorpresa, tuvimos la suerte de tenerla aquí en el festival, es una triunfadora chilena de Villa del Mar. Durante este evento también participará Celso Piña, la cantante mexicana Guadalupe Pineda, así como la sonora santanera de Pepe Bustos, y mucho más. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.